Nosotros en Etiopía tenemos una de las versiones más antiguas de la Biblia, pero sin embargo la versión antigua que sea, en cualquier idioma que podría escribirse la palabra sigue siendo una y la misma, transciende todas las fronteras de los imperios y de toda concepción de raza, es eterno. No hay duda de que todos recordamos de leer en los Hechos de los Apóstoles de cómo Felipe bautizó al oficial etíope. Él es el primer etíope constancia de haber seguido a Cristo, y desde ese día en adelante la palabra de Dios ha seguido creciendo en los corazones de los etíopes, y puedo decir por mí mismo que desde la primera infancia enseñaron a apreciar la Biblia y mi amor por ella aumenta con el paso del tiempo. A lo largo de mis problemas me he encontrado una causa de infinita comodidad. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién puede resistirse a una invitación tan llena de compasión? Debido a esta experiencia personal en la bondad de la Biblia, que se resolvió que todos mis compatriotas también deben compartir su gran bendición, y que mediante la lectura de la Biblia debe encontrar la verdad por sí mismo. Por lo tanto, hice una nueva traducción que se hace de nuestra antigua lengua a la lengua que el viejo y el joven entendía y hablaba. Hoy en día el hombre ve toda su esperanza y aspiraciones, se desmorarán ante a él. Él está perplejo y no sabe marchitar que está a la derriba, pero él debe darse cuenta de que la Biblia es su refugio y el punto de encuentro para toda la humanidad. En ella el hombre encontrará la solución de sus dificultades actuales y guía para su acción futura, y a menos que se acepte con la conciencia clara de la Biblia y su gran mensaje, no puede esperar la salvación. Por mi parte, mi gloria es en la Biblia.